No pudo sencillo conocer esa pelota bien, le cayó un telar, lo busca Robén, acá está Robén, empieza a complicarle la vida a la azul, también el pibe Reyes, lo juntó a los dos, va a llegar hasta el fondo, llegó Robén a fondo, se acomodó, sacó el centro, lo tocaron penal, lo tocaron a Robén, a Rafa, a Márquez y penal, y hoy apareció para Márquez y mira a Holanda, el partido que tiene para ganar, cuando lo tenía controlado México a cuatro minutos del final, jugada de Robén, decíamos allá, por los 30 minutos, él es el camino, el camino es Robén, y fue él nomás en la jugada definitoria y en el penal que le hicieron, él es el camino, él es la luz, se lo comió Rafa Márquez, fíjate vos, el más experimentado, lo pisa más, sí, termina pisando, claro penal, Robén pone en camino a Holanda para la victoria en el final, hay tarjeta amarilla para Guardado seguramente por protestar, Holanda un paso de los cuatro de final, con este penal de un telar, atención con Ocheva que tuvo un campeonato sensacional, veremos si lo tira para asegurar, para romperle el arco o a colocar, la orden vendrá del árbitro, el portugués Proenza, pinta Proenza, llega un telar, a ver Ochoita, un telar, gol, 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 Holanda, un telar sobre el palo derecho de Oa, que había elegido el izquierdo y Holanda, en la agonía del partido, se queda con el triunfo 2 a 1 frente a México.